Una, dos y tres, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Villalobos, soy la delegada electoral del Centro Universitario de Cartago. Le doy la bienvenida tanto a ustedes como a los candidatos a la rectoría. Es un honor que estén acá y esperemos que todo este proceso sea de la mejor manera. Le cedo las palabras al compañero Diego del Tribunal. Muchas gracias. Yesenia, un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento en Donet y a todas las personas que están aquí presentes. Nos han indicado que poco a poco se van incorporando más personas. Por dicha tenemos representación estudiantil, que eso nos motiva que hayan estudiantes por acá el día de hoy. Ya como lo tuvimos en la mañana en el Centro Universitario de Turrialba, ahora vamos a realizar la actividad, las visitas que tiene programadas el Tribunal Electoral de la UNED con las personas candidatas a la rectoría de nuestra institución. Tenemos cuatro fases, nada más para decirles a las personas que están aquí en la sala, para que entiendan cuál va a ser la dinámica. La primera fase va a ser de presentación de las personas candidatas. Luego vamos a proceder a un periodo de preguntas, de consultas, para lo cual nosotros les hemos dado a ustedes una boleta para que se ayuden a formular la pregunta. Les pedimos por favor que se presenten, que escriban su nombre en la boleta primero, su pregunta concisa y que indiquen a las personas o a la persona que le van a dirigir la pregunta. Nosotros les vamos a dar a ustedes el micrófono para que se presenten y procedan a leer la pregunta. Para nosotros es importante que las preguntas se hagan oral. Luego vamos a tener el periodo de respuesta de las personas candidatas, van a tener la tercera fase, un periodo de réplica, en donde ellos van a poder ampliar las respuestas, algunas de sus consultas que hayan realizado, o podrán abordar algún otro tema de alguna pregunta que quizás se le haya hecho a otra persona. Si las preguntas son dirigidas a los tres, entonces podrán ampliar sus preguntas y luego tendremos un cierre. Esa es básicamente la dinámica de la actividad del día de hoy. Queremos agradecerle a la señora Yesenia Villalobos, que es la delegada electoral y por supuesto a doña Ana Isabel, la administradora del centro universitario, por recibirnos el día de hoy por acá en el centro universitario. Entonces, iniciamos. El orden en que van a presentarse, les recuerdo y les informo a las personas aquí en la sala, se estableció mediante una rifa, que nosotros tuvimos previamente con las personas candidatas. Tenemos aquí en la mesa principal las personas candidatas, la señora Marlen Vique Salazar, la señora Rosa María Vindas Chávez y el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi. Vamos a iniciar en este momento entonces con la señora Marlen Vique Salazar para que haga su presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo fraternal a todos los que nos están escuchando también por ONDA UNED, a doña Ana Isabel, administradora del centro universitario, al personal, que es el centro que está hoy acá. Y decirles que esta servidora se siente muy orgullosa de postularse nuevamente por segunda vez a la rectoría de la UNED, porque considero que debo hacerlo y por el amor y el cariño que le tengo a esta institución. El brochure que yo les he entregado a ustedes, lo que está aquí es lo mismo que está en el plan de trabajo que yo presenté al tribunal cuando me inscribí. Al lado atrás de esto viene el blog, donde puede estar el documento, que es de 13 páginas, donde se explica todo el programa. El brochure es una síntesis, pero bueno, tenía que ponerlo para que se den cuenta la coincidencia de lo que escribo con lo que propongo. El que me motiva más para ser rector de la UNED, y es lo que está en la primera portada que dice, el trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento. Se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra comunidad nacional, y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. Esto lo digo porque es una universidad pública, y hoy el país requiere cada vez más de las universidades públicas. Es muy importante que ese quehacer de las universidades respondan precisamente a las demandas educativas que necesita nuestro país. Al interior del brochure aparecen los seis ejes en que se fundamenta nuestro plan de trabajo. El primer eje es la persona, como el eje principal para el desarrollo presente y futuro de la UNED. ¿Qué es lo que más nos interesa de acá? ¿Qué es la razón de ser de la UNED? El estudiante. Entonces dice, posibilitar la autorealización del estudiante, la permanencia y éxito académico del estudiantado, interesa el fortalecimiento del programa de becas estudiantiles, los servicios de día estudiantil y la labor que los profesores tutores brindan en los procesos de aprendizaje. Si no hay estudiantes, no hay universidad, y esa es nuestra razón de ser. También dar una respuesta adecuada con respecto a los servicios que requieren los estudiantes y en el aspecto laboral, como hay funcionarios que acá, es garantizar la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y de diálogo permanente con oportunidades de formación y capacitación y un salario acorde con sus funciones y responsabilidades. El eje segundo es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Esta servidora cree en la planificación, en una planificación que parte de una visión integral del planeamiento académico. En este sentido, lo que nosotros estamos proponiendo es que la oferta académica que ofrece la UNED a los estudiantes en los distintos centros universitarios respondan a las necesidades de las regiones y no que sea de manera global, como se hace actualmente, sino que sea con respecto a las necesidades que demandan esas comunidades, en particular aquellas que tienen mayor rezago social. Por eso es que hablamos de la regionalización curricular. No es lo mismo las demandas de una comunidad como OSA que las demandas de una ciudad, la ciudad central aquí de Cartago. Hay condiciones de empleo totalmente distintas y hay situaciones totalmente diferentes. Además, la población de la UNED, la población estudiantil, es una población muy diversa. Que hay jóvenes, hay otros que son menos jóvenes, y hay otros menos jóvenes, como llamo, ¿verdad? Pero tenemos de todo. Y además de eso, también existen diferentes grupos étnicos que también hay que considerarlos. Entonces, luego nos referimos aquí a la relación que debe ser la efectividad del uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, mejorar los procesos de evaluación, evitar esa evaluación memorística que existe en la universidad. Luego, lo que es la formación y la capacitación, hacer efectivo una aspiración que esta servidora ha tenido por mucho tiempo, que es la delegación y desconcentración administrativa en los centros universitarios, para que se conviertan en esos espacios académicos con vida propia, y que no dependan tanto de las situaciones que se dan desde la sede central. En el caso del personal profesional, es que se haga una realidad la aplicación del artículo 74 del estatuto personal, en el cual se indica que debe existir un salario base, de acuerdo con el sector profesional y de acuerdo con las responsabilidades del puesto. Esto lo hago porque en el sector administrativo sí existe esa escala por puesto, pero en el sector profesional no existe. Luego, dar la autonomía y gestión a las escuelas, y modificar el estatuto orgánico para que se rompa con esa verticalización en la toma de decisiones. Se habla mucho de que el consejo universitario se ha politizado en relación con los nombramientos, jefes y directores, pero déjenme decirles que si existiera voluntad de parte de los que lideran la universidad, eso hace rato se hubiera modificado, porque hay muchos funcionarios y muchos miembros del consejo que estamos anuentes a que eso se modifique. La pregunta que yo me hago es por qué no se ha hecho desde antes. Luego nos interesa lo que es la transparencia de la función de la UNED, de tal manera que no solo estén en… que sean públicas las actas del consejo universitario, sino todos los acuerdos del consejo de rectoría y demás órganos que tiene la universidad. La relación universidad-sociedad. Aquí nos interesa que la UNED tenga una mayor presencia en todo lo que es el quehacer nacional y los problemas que se tienen, pero sobre todo hay algo que me llama la atención, y es que hay pocos espacios. Cuando hablo de espacio, no sea un espacio físico, sino espacios para que los estudiantes realmente se sientan partícipes del desarrollo de la vida universitaria e institucional. Hay un sentimiento de orfandad todavía, pero que los estudiantes en las zonas más alejadas se perciben más que los que están en el área central. El nuevo, el DG4, es la internacionalización y la cooperación. En un mundo globalizado es muy importante tener claro que la UNED debe valorarse y evaluarse en función de lo que se está haciendo en otras universidades en el exterior, porque hoy la competitividad en la oferta de empleo es muy fuerte. Y en ese sentido, pues apelamos también a una internacionalización, pero como respaldo a la excelencia académica. ¿Qué significa eso? Y lo pongo, el mejor ejemplo que pongo es como el fútbol. O sea, si queremos que Costa Rica haga un buen papel afuera, tiene que saber entrenarse, buscar, prepararse. Bueno, si la UNED quiere internacionalizarse, también tiene que prepararse para eso. No es tan sencillo ofertar en bajo... Sí, además, no sabemos qué es lo que se está haciendo en el exterior. Y también, sobre todo, para poder conformar redes de trabajo, estudiantes, académicos, administrativos, para que puedan realmente evaluar si estamos siendo una universidad que ofrece una oferta académica de acuerdo con las necesidades que nos da el nuevo contexto. Nos interesa la movilidad estudiantil, la movilidad académica, la movilidad de los administrativos, la movilidad... Eso es... porque eso es necesario. O sea, uno mira y ve el bus ahí, supongo que pasa de Cartago y cree que todo sigue igual. Pero ya hoy, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación social nos dicen que el mundo ha cambiado. Entonces, tenemos que mirar desde otros puntos de vista. Y sobre todo, una visión estratégica sobre qué debe ser la suscripción de convenios para que realmente esto tenga algún beneficio para la universidad. Luego, en particular, con el desarrollo del talento humano, que es el Eje 5, nos interesa fortalecer todas las capacidades, sobre todo para que la universidad se sienta orgullosa y porque uno de los mejores valores que ha tenido la UNED, a pesar de que sus limitados recursos que tiene, es el talento humano, la vocación y el compromiso de sus funcionarios. Aquí, en este punto, nos interesa preparar a las próximas generaciones que liderarán la universidad. Porque no se han preparado. Y creo que es importante que se haga y que se rompa con un continuismo sobre una visión de lo que debe ser la institución. Y es una universidad que, al final, en el Eje 6, lo que viene es cómo es que la visualizamos al 2019. Una universidad comprometida con los objetivos del milenio. Son ocho objetivos del milenio que están muy claros y muy bien definidos, y los post-2015, para poder hacer una universidad y una sociedad a nivel mundial muy equitativa. Una universidad que defiende la autonomía, pero que, además, bajo el principio de que la educación es un derecho. Y, por lo tanto, su financiamiento por el Estado es esencial. Una universidad que tiene una praxis educativa, innovadora, democrática, y donde se respetan una serie de valores que han prevalecido en el pueblo costarricense. En síntesis, aquí ustedes podrán tener alguna información de la suscrita, y me quedaré con el espacio de preguntas para todo lo que me quieran consultar, y con gusto darles las respuestas desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas los compañeros del tribunal. Doña Marlene, Don Luis, Sebas, y a todo el personal, estudiantes, amigos, familiares, que nos siguen acá desde la sala, y, por supuesto, mediante la transmisión de Onda UNED. Primero que todo, quisiera presentarme. Mi nombre es Rosa María Vindas. Soy novata en este grupo. Soy la persona innovadora, la persona ilusionada, la persona que quiere inyectar a la universidad estatal a distancia un cambio, un cambio real. Cambio que no implica dejar las cosas buenas del pasado, sino cambio que significa tomar lo bueno del pasado, y con cambios pequeños, pero significativos, ir con una mejor visión hacia el futuro. Pero el futuro es ahorita. El futuro no podemos hablar de que dentro de un año, dentro, no. El presente es lo que ahorita cuenta y lo que tenemos que solventar. El plan de trabajo que yo les ofrezco es un plan que se basa en los pilares de mis propios valores. Como la hija menor de una familia de tres hermanos donde mi papá fue carpintero, mi mamá amada de casa, aprendí a luchar para obtener lo que necesitaba y lo que quería. Empecé mi vida laboral lavando carros, posteriormente limpiaba casas, y con una familia muy unida aprendí los valores del respeto, los valores de la persistencia, los valores de crecer, pero en equipo. son esos valores los que yo pretendo desde mi visión plasmar en una administración de la UNED. Como profesional me formé en la Universidad de Costa Rica porque como no tenía recursos pude hacer uso de la educación pública y por eso estoy acá. Posteriormente tuve la opción de estudiar una maestría en comercio internacional, una licenciatura en recursos humanos y he tenido la gran oportunidad como académica que ya llevo más de 25 años siendo docente desde que arranqué en la Universidad de Costa Rica con la metodología de asistente estudiantil aprender a amar lo que es la docencia y siempre le he dicho a mis alumnos soy docente de vocación y como soy docente de vocación me entrego a la docencia y conozco el problema de los estudiantes del cual ahora hablaré donde el que más me preocupa es la investigación final y lo largo que son nuestros cursos y la falta de competitividad que a través de la UNED estamos teniendo y eso hay que resolverlo ya hay cosas que se tienen que resolver ya que son decisiones administrativas Wilbur Jiménez profesor de planificación en la Universidad de Costa Rica nos decía que administrar era un arte porque administrar es un arte porque implica que nosotros tengamos el conocimiento para proporcionar lo que es planificar ejecutar controlar evaluar y retroalimentarnos para cada día mejorar más cuál es el plan de trabajo de esa mujer soñadora que ustedes tienen enfrente de esa mujer luchadora y persistente que probablemente por esa forma de ser no sea un billetico de 10 pero no hay problema porque los grandes cambios empiezan con grandes tropiezos mis ejes son básicamente 4 5 la calidad calidad ante todo en materia estudiantil en materia laboral en materia de planes de estudio tecnología hay que incorporar cuando se puede y donde se pueda tecnología algo tan simple como ahora podemos ver evitar estas filas con que los muchachos se envíen vía internet sus tareas el examen no porque ya está más difícil pero un correo creo que en este momento la mayoría lo tiene y quien no lo tenga no lo vamos a excluir y buscaremos la metodología los dedos de la mano no son iguales y equidad no significa ponerlos a todos en las mismas condiciones es ponerlos a todos en la misma posibilidad de acuerdo a las condiciones de cada quien respeto a las competencias es uno de los pilares de mi de mi cambio porque respeto a las competencias dice zapatero a su zapato o como académicamente debemos decir según David Udrich respetemos las competencias o según Adam Smith especialización del trabajo que queremos decir compañeros si en un centro universitario tenemos a doña Anita doña Anita sabe cuáles son las necesidades de este centro nadie tiene que venir a decir Ana mira ocupas tal cosa ocupas tal otra no es de Anita y es su competencia decir que ocupan los estudiantes ustedes como estudiantes hay que respetar sus competencias y hay que oírlos pero oírlos de verdad y tener representantes que nos lleven no solo a decir mire es que las tesis nunca salen mire no demos propuestas digamos la la unidad de investigación demos un curso de investigación mira lo podemos dar estado por norma respetemos la norma la norma de la UNED y su autonomía está también que aunque ustedes no lo crean tienen todos esos elementos incorporados ya no no tenemos investigación no tiene por qué venirnos a decir mire puedo ayudar a los estudiantes a dar un cursito de cómo se hace una investigación no es su responsabilidad cada uno de nosotros tenemos deberes y tenemos derechos si no los conocemos no podemos hacer respetar nuestra autonomía equidad y transparencia no podemos estar en una universidad donde no haya equidad y cuando hablamos de que no haya equidad es que en los diferentes a los diferentes centros universitarios los tratemos a todos por igual eso es inequidad porque no todos los centros tienen las mismas necesidades no todos los estudiantes tampoco tienen las mismas necesidades hay estudiantes que requerirán una tablet hay estudiantes que no requieren la tablet ya en su casa la tienen tienen la internet pero hay estudiantes que ni requieren una tablet ni requieren una internet porque en su casa ni siquiera tienen electricidad entonces tenemos que pensar en ese estudiante la ley de creación de la UNED se hizo para que nuestra educación a distancia le llegara a todos y todas por igual pero no esa igualdad no es que a todos les practiquemos la misma metodología hay que personalizar o particularizar las metodologías que es lo que se ofrece bueno desde mi perspectiva planificar y que significa planificar bueno veamos a ver que requieren los estudiantes cual es la oferta académica para que vamos a seguir dando una carrera que ya está saturada y entonces que sucede si no tenemos detección de necesidades del mercado vamos a darle a nuestros estudiantes carreras que están saturadas y al final que va a decir al estudiante que embarcada me fui a estudiar a la UNED y no tengo trabajo no logro no logro conseguir trabajo porque estudió una carrera que no tiene mercado entonces tenemos que empezar de atrás para adelante estudio de mercado por zonas profesores identificados si nosotros tenemos un nivel de profesorado identificado con la UNED ese profesor se va a sentir parte de la UNED y si se siente parte de la UNED probablemente va a ser un muy buen profesor y le va a dar acompañamiento al estudiante y si un profesor le da acompañamiento al estudiante el estudiante se siente parte y se siente de verdad de esa universidad pero ¿qué requiere ese profesor para sentirse identificado con la UNED? requiere tener buen salario requiere que nuestra norma se cumpla que el sistema salarial o de retribución no lo tenga con un salario que no cumpla ni siquiera los requisitos de salario mínimo y mucho menos compararse con los salarios de otras universidades porque eso es imposible y para poder controlar el presupuesto para poder darle a ese profesor un buen salario y que él se ponga la camiseta de la UNED tenemos que saber administrar y no decir no como chiquitos decir la culpa la tuvo tal la tuvo ya quien tuvo la culpa no interesa es el momento de tomar decisiones es el momento de hacer un alto y es el momento de tomar decisiones para cambio de la UNED muchas gracias y a la compañera que acaba de venir estudiante de la de teología mil felicitaciones y adelante compañera bien buenas tardes a todas y a todos en realidad es un honor estar aquí con ustedes y deseo así saludar a doña Marlene y doña Rosa a la gente que nos sigue por la UNED sobre todo en centros universitarios y desde sus casas y al tribunal electoral por supuesto quien hace una labor encomiable en este tipo de actividades un saludo a Ana y a la gente del centro universitario de Cartago mis respetos por los avances y la forma de cómo han logrado establecerse de forma tan rápido en beneficio de los estudiantes a usted señora estudiante de teología nos contaron su historia muy orgulloso de tenerla aquí aquí en realidad hoy es un día muy especial y yo me siento muy contento de poder de poder retomar las fuerzas y las ganas para poder enfrentar un proceso donde lo que busco es de poder alcanzar la rectoría para el periodo 2014 2019 de una universidad que definitivamente ha venido abriendo caminos abriendo surcos en este país una institución que en 1977 cuando fue creada se hizo con un propósito fundamental y era el darle a nuestros estudiantes y a las personas que no podían ingresar a las universidades tradicionales una oportunidad diferente desde entonces y casi desde la fecha que laboro para la institución logré compartir con muchas personas como don Fernando Bolio un ministro de educación que peleó y nos dijo a nosotros en aquel momento como tenía que ser la institución en un futuro una institución que fuera adaptada a las necesidades de la sociedad una institución que pudiera ofrecerle oportunidades no sólo universitarias sino también el don Fernando me decía Luis Guillermo la UNED no es sólo universidad ustedes tienen que comprender la UNED les puede dar a la comunidad costarricense lo que necesitan educación y información puede trabajar en capacitación puede ser primaria puede ser secundaria puede ser universidad lo que necesitan es establecerse bien posesionarse y que este país llegue a tener credibilidad en el modelo de educación a distancia pues han pasado los años ha habido una evolución importante y hoy más que nunca la sociedad costarricense y no sólo la costarricense sino la internacional tienen credibilidad por una institución de educación superior pública que se llama UNED entonces ese tipo de cosas son las que a nosotros nos emocionan nos motiva y en realidad nos llena de energía para continuar con un proceso de estos ese tipo de cosas son las que nos permite a nosotros soñar con que en algún momento tenemos que dar un paso un paso trascendental para que ustedes como estudiantes se aseguren una universidad moderna una universidad que se adapte a la sociedad una universidad que le responda a sus demandas porque yo vengo insistiendo no sé qué pasará si nosotros no modernizamos la UNED ya con una visión de futuro que eso es lo que estoy planteando y qué respuesta le vamos a dar a esos muchachos esos jóvenes que están hoy en escuela que están en el colegio y que toman un celular que toman una computadora que toman una tableta sin explicarles nada y empiezan a bajar aplicaciones empiezan a cargar juegos entonces ese tipo de competencias que en nuestra época no teníamos tenemos que responder de una manera positiva y enhorabuena que así sea para las poblaciones jóvenes tenemos que trabajar hoy para ustedes que son nuestros estudiantes tenemos que trabajar hoy y cómo lo estamos planteando en realidad lo estamos planteando de muchas formas pero la más importante es un concepto que para mí es relevante y es determinante para poder plantear una universidad moderna es ofrecerles a nuestros estudiantes equidad si no le damos equidad si nosotros pensamos en modernizar y aplicar tecnologías pero no es cualquier tecnología si no estamos hablando de tecnologías educativas que son elementos totalmente diferentes si nosotros no pensamos en tratar de llevar la universidad hacia ahí pensando en que muchos de nuestros estudiantes no tienen el recurso para comprar una computadora para comprar un celular mal haríamos entonces casualmente esa es nuestra tarea cómo hacemos para modernizar esta institución sin que de ninguna manera recaiga en un factor excluyente para estudiantes que no tienen necesidades económicas o que tienen necesidades económicas perdón y no tienen los recursos para solventarlas como institución pública tenemos los elementos para hacerlo desde hace dos años venimos desarrollando proyectos muy importantes para compensar una red de centros universitarios que estará capacitada en la mejor forma de atender las necesidades en la modernidad esas filas que están haciéndose para entregar tareas ya eso está contemplado que desaparezca porque resulta que la educación a distancia a nivel mundial ha evolucionado de una forma significativa y nosotros hemos tenido por razones más que todo prácticas económicas y que no hemos podido aceptar la tecnología como un medio para alcanzar que el estudiante reciba de forma mediada la docencia hemos empezado a preparar un proyecto donde ustedes estarían en la mejor disposición de tener los instrumentos a mano para poder realizar sus trabajos y los mecanismos que necesitan en caso de que no los tuvieran los que tengan la oportunidad de tener una computadora o una tableta hasta un celular podrán aplicar cualquier cantidad de elementos sin necesidad de tener que depender de una presencialidad en la universidad yo quisiera pensar que cada día nuestros estudiantes tengan obligadamente que venir cada vez más al centro universitario porque en realidad lo que debe ser es al revés en educación a distancia la universidad debe llegar a ustedes en educación a distancia tenemos que llegar a sus casas en educación a distancia tenemos que llegar a sus trabajos y no ustedes tener que estar viniendo a nosotros y lo hacemos con un propósito fundamental para que ustedes alcancen el nivel de independencia y de autodeterminación educativa suficiente para lograrlo se dediquen a sus actividades personales a su trabajo a su familia y la educación sea un elemento un complemento a sus vidas que lo que les permitirá es la movilidad social y la movilidad donde les permitirá no solo a ustedes sino a su familia seguir progresando ahí estamos planteando un programa de trabajo donde tenemos una página que los invito a visitar se llama carpioalfuturo.com que tiene igual nombre en facebook y igual en twitter les invito a entrar y ahí podrán ver ya los trabajos que estamos haciendo porque nuestra propuesta no es la propuesta de Luis Guillermo Carpio Malabasi la que estoy hoy aquí sino es una propuesta que estamos construyendo de forma colaborativa muchas personas y ahí podrán ver en la página los grupos que se han estado estableciendo grupos de trabajo que lo que pretenden es que las alternativas que vayamos ofreciendo de aquí y hasta el 2019 sean realizadas directamente con los involucrados donde los estudiantes tengan una participación activa donde la gente de centros tenga una participación activa a las soluciones y para eso tenemos que empezar a modernizarnos tenemos que empezar a desarrollarnos tenemos que empezar a escuchar tenemos que empezar a conversar tenemos que empezar a dialogar el diálogo la conversación la interactividad entre personas es la que nos enseña cuáles son los verdaderos caminos y nuestra propuesta está llena de alternativas y son nueve acciones que estamos concretas para modernizar una universidad para flexibilizarla para desatarla de las ataduras que nos está impidiendo dar saltos hacia el futuro una universidad que tiene que ser moderna pero para ser moderna tenemos que plantear los cambios hoy para ser moderna tenemos que empezar a enriquecernos con las necesidades de la sociedad costarricense tenemos que saber que estamos trabajando para una necesidad para una sociedad que tiene necesidad educativa contundente una necesidad que nos obliga a plantearle a Costa Rica un mejor país y una mejor alternativa participemos en los procesos costarricenses con la educación mañana tenemos que ir a votar es parte de nuestra democracia muchísimas gracias bien muchas gracias a las personas candidatas por la presentación que acaban de hacer les dimos para esto 10 minutos ahora lo que nos interesa la segunda fase de esta visita es la participación de ustedes los que están acá el día de hoy entonces por favor en este momento vamos a pasar al periodo de preguntas vamos a hacer todas las preguntas posibles todas las que estén en un tiempo determinado de unos 15 minutos para todo ese bloque de preguntas para luego pasar a las respuestas de ellos entonces les pedimos por favor que sus preguntas sean concretas claras por eso les dimos la boleta para que se ayuden a redactarla les voy a pasar el micrófono se presentan por favor queremos que digan su nombre y digan a la persona o a las personas que va dirigida a la pregunta y que realicen de inmediato su pregunta así que la primera persona que quiera participar levante su mano buenas tardes doña Marlin doña María Rosa y don Guillermo y compañeros estudiantes bueno nos dan 30 segundos para disculpen si Carlos Mora yo soy bachiller de agronomía de la UNED y estudiante de licenciatura voy a tratar de sintetizar un poquito el pensamiento para justificar la pregunta con respecto a la parte de la virtualización de la educación en la UNED yo creo que los 3 o 4 estuvimos en el Congreso Universitario hace 3 años hubieron acuerdos ahí que se tomaron para esta cuestión de la plataforma y materias vía internet sin embargo seguimos adoleciendo el mismo problema se nos siguen disparando documentos a lo loco en internet en la plataforma entonces David incluso algunos ni siquiera abren entonces en ese caso mejor nos ponen ahí en el cronograma busquen en cualquier buscador los objetivos de la materia y lo desarrollan es muy complicado tener 15, 20 links que abrir y que algunos no abran y al final lo que se necesita son 2, 3 renglones de todo eso para poder concretar un objetivo entonces yo quiero preguntarles cuál va a ser el seguimiento que ustedes le van a dar a esa virtualización yo creo que una opción y propuesta es el reciclaje del pensamiento de las personas que están dirigiendo las escuelas eso no ha sucedido y una segunda pregunta este es sobre la asamblea universitaria representativa eso es un órgano muerto entonces saber qué plantean ustedes como candidatos a la rectoría para que ese órgano de verdad funcione me consta las berreadas que hemos pegado ahí con doña María Rosa porque eso no se mueve y se supone que de ahí salen las directrices para la UNED para la parte administrativa muchas gracias siguiente pregunta buenas tardes mi nombre buenas tardes mi nombre es soy estudiante de gestión local quisiera hacerle una pregunta a doña Marlene de acuerdo a lo que usted plantea en su plan de trabajo propone que los centros universitarios deberían de ser centros de gestión académica donde se potencializa la extensión de investigación y la docencia en este escenario y qué papel tenemos los estudiantes y cómo se puede potencializar en relación con la comunidad con la comunidad muchas gracias buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por haber venido habernos permitido a nosotros expresarnos en esta tarde mi siguiente pregunta es referente mi nombre es Mónica Izaguirre y soy estudiante de administración de empresas la consulta es la siguiente para los tres candidatos qué solución dan al centro de la UNED Cartago pronta resolución o más obstáculos que hemos estado viviendo hasta este momento muchas gracias a la construcción del centro disculpe siguiente pregunta por favor bueno buenas tardes mi nombre es Frank Castillo soy estudiante y funcionario del CEDU de Cartago y tengo una pregunta tanto como estudiante como para como confusionario como estudiante más que todo me enfoco acerca de la oferta de las materias más que todas las que son anuales doy un ejemplo porque tal vez un estudiante haya terminado su cuatrimestre su plan de estudio en el primer cuatrimestre y tiene que esperarse hasta el siguiente año o en los mejores de los casos en el último cuatrimestre para poder llevar la materia que tiene pendiente y que esa materia es anual y también aparte que la materia es anual brinda pocos cupos en la misma entonces más o menos para saber qué enfrentamiento le pueden dar o qué solución le pueden dar ante ese caso que son las ofertas anuales de las materias y como funcionario tengo dos casos en especial más que todo digamos por mí en estos momentos mi tipo de nombramiento es a plazo plazo fijo ¿verdad? pero yo estoy nombrado digamos yo estoy encadenado entonces como estoy encadenado no puedo optar por una propiedad ¿ok? está animado bien si puedo y participo en los concursos internos que realiza la UNED me lo niegan por experiencia que la misma experiencia no la puedo adquirir porque también estoy en la UNED entonces si me pongo a pensar si me quedo yo esperando a que el funcionario con que estoy compartiendo la cadena lo nombre el jefe inmediato de esa persona para poder liberar mi código y otro es poderme superar dentro de la misma UNED pero siempre va a haber ese digamos ese click que va a dar en que no puedo porque ya me han negado varios concursos en que me lo dicen por experiencia entonces ¿ante qué solución pueden darle a eso? muchas gracias muchas gracias ¿alguna otra persona? muy bien buenas tardes yo me llamo Don Navarro soy estudiante Don Navarro soy estudiante de administración de empresas y bueno mi pregunta fue inspirada en algo que dijo Doña Marlene Víquez que ella dijo que es necesario crear espacios pero yo siento que el primer espacio que necesitamos es un espacio físico que es la construcción del centro universitario y también siento que al estudiante de la UNED le cuesta tener identidad como estudiante pero siento que en parte viene por lo mismo ¿cómo es posible que andemos como chiquitos sin mamá en cada examen que andemos rodando por escuelas así cuesta mucho cuesta mucho tener identidad y la otra pregunta es para los tres candidatos que si ustedes piensan que la UNED le da las herramientas y la preparación a sus estudiantes para generar nuestro propio empleo o sea en otras palabras ser emprendedores buenas tardes mi nombre es Luis Carlos Monge soy el coordinador del CONED en Cartago tengo 26 años de trabajar por la institución aquí en Cartago y en Sabanilla ustedes saben la mayoría acá de estudiantes que se presenta un absentismo muy grande a la hora de las tutorías situación que me preocupa bastante porque la UNED invierte mucho dinero para contratar a los tutores que vienen acá y en los años que yo he trabajado en la UNED porque he trabajado en el centro universitario y en la dirección de centros entonces siempre he estado vinculado con esta situación y siempre he estado muy pero muy preocupado el gasto que se hace para con estas personas porque ellos digo la UNED hace el gasto y los alumnos no lo aprovechan yo quisiera saber si doña Marlene tiene algún bueno los tres si tienen alguna idea para poder solventar ese problema y minimizar el gasto y darle algo al estudiantado que los motive más a sus tutorías y una nada más así rápidamente como les dije yo soy representante del CONED y el CONED es el Colegio Nacional de Educación a Distancia creo que algunos no lo conocen es una institución que está formando a los bachilleres estamos muy preocupados porque nos lo quieren cerrar le quería le quería preguntar a don Guillermo que que cuál es el futuro cercano del CONED muchas gracias algunas otras personas si buenas tardes mi nombre es Wilfer Villalta yo en realidad este bueno agradezco la invitación estoy aquí por mi hija este yo soy funcionario del Ministerio de Educación Pública realmente este trabajo a nivel de asesoría nacional y más bien yo creo que sería muy importante visualizar el gran trabajo y el gran aporte de la formación profesional que brinda la UNED pero en este sentido yo creo que que si es importante en el caso de ustedes porque si se ve pongamos de ustedes el planteamiento en relación a la equidad al progreso al uso de tecnologías pero este nosotros digamos tenemos tenemos algo en común y es que no hay una cultura de uso de tecnologías ni en los estudiantes de perfil de secundaria ni en los estudiantes de perfil universitario que son los que ustedes reciben de de secundaria entonces más bien en este sentido este plantearse cuáles deberían ser esas esas posibles estrategias con con cursos de nivelación con cursos libres para poder establecer casualmente y los reyes lo señalan bueno cómo elevar las competencias cómo elevar la calidad pero para eso necesitamos este comenzar a levantar nuevamente el ese perfil muchas gracias muchas gracias alguna otra persona buenas tardes mi nombre es Magaly Rosales yo soy estudiante de la carrera de administración de servicios de salud soy funcionaria estatal mi pregunta es para don Luis quisiera saber en este momento cuáles son las propuestas o cuáles son las acciones que él ha tomado con respecto al problema que aqueja el centro universitario en este momento que es la construcción ¿verdad? eso por una parte reforzar tal vez la misma de los compañeros ¿verdad? que es nuestra mayor preocupación estar deambulando por todo Cartago a ver a dónde hacemos exámenes a dónde tenemos tutorías que tal vez ese ha sido uno de los detonantes para que como dice el señor no nos presentemos a las tutorías ¿verdad? porque tenemos que bailar por todo Cartago y la segunda es para los tres candidatos ¿cuál es su propuesta internacional para los estudiantes de la UNED? sabemos que la UNED nace de España de la UNED española entonces ¿cuál es su propuesta internacional para en cuestiones de intercambios de cursos en línea que podemos llevar también con universidades de otros países porque personalmente a mí me interesa bastante este tema y creo que es muy importante que siendo la universidad de ideología internacional nosotros hasta ahora no tengamos ningún principio o ninguna idea al respecto muchas gracias ¿alguna otra participación? antes de sí si no tenemos doña bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias por este espacio tan importante de veras agradecerle sobre todo al Tribunal Supremo que ha tenido al TEUNED perdón que tengo que estarme quitando tengo que estarme quitando perdón al TEUNED mañana tengo que ir a trabajar con el Tribunal Supremo por eso es que estoy con esto la iniciativa de tener este tipo de debates y poder contar con los candidatos de esta forma de debate donde podamos nosotros conversar con ellos y ver claramente las ideas y lo que ellos están proponiendo pasé como toda esta semana pensando en todas las preguntas que les iba que les quería hacer sin embargo en la exposición que han hecho muchas de las preguntas que pensaba hacerles quedaron prácticamente contestadas porque era sobre los planes que ustedes están proponiendo sin embargo dentro me preocupan dos cosas muy específicas bueno sobre todo la construcción del centro que apoyo a todos ya eso es un tema que ha sido el talón de Aquiles de hace más de 30 años donde en Cartago siempre se ha llegado y aquí el señor rector como viéndolo como rector no como candidato ahorita es desde el año hace dos años verdad estamos con el programa del AMI el proyecto del AMI donde casi lo dejan en planillas de la asamblea porque tuvo que haber una lucha muy muy grande para que el proyecto se aprobara y bueno está aprobado tenemos el terreno pero siempre hay peros en el camino entonces no es la primera ni puede ser la primera ni la última dos de Cartago ese es el temor siempre estamos a las puertas de la construcción a las puertas de tener todo y de la noche a la mañana todo se desvanece verdad la población actual de estudiantes nos estamos aproximando a los dos mil estudiantes y en realidad lo que ustedes dicen de como decía el compañero Don se sienten como chiquitos perdidos de hecho la semana pasada les anunciaba que no teníamos a dónde hacer los exámenes no teníamos a dónde hacer los exámenes y hay que salir en carrera a buscar porque no es cualquier institución ocupamos un promedio de más de 25 aulas etcétera etcétera sin embargo esto me da cabida para la pregunta se habla mucho de la equidad pero todo lo contrario se da muchas desigualdades qué políticas para los tres qué políticas se van a tomar para que esa brecha tan grande de desigualdades no sólo en infraestructura sino en personal en equipo en todas las cosas este se acorte porque lejos de de estar viéndose esa equidad más bien se ve la brecha cada vez más grande eso por un lado lo otro también que me preocupa es la población con discapacidad vamos en aumento con este tipo de población y este si bien es cierto existe la ley 7600 y la universidad pues les ha abierto mucho las puertas a este tipo de población sin embargo no se les dan las condiciones mínimas para que ellos puedan tener las mismas la misma igualdad los mismos derechos de ustedes porque ni siquiera hay un pupitre acondicionado para un estudiante en silla de ruedas mucho menos tener equipo tecnológico para ellos entonces vean que ahí una pregunta llevaba a la otra seguimos con las desigualdades verdad entonces en realidad sería más bien un cierre de preguntas qué políticas de acción concretas se van a tomar para que estas desigualdades dejen de estar en esa brecha tan grande que se está dando muchas gracias doña Ana Isabel y a todos ustedes que han realizado las consultas de manera oral y en este momento vamos a pasar al periodo de respuesta que tienen las personas candidatas les invitamos a los que no hicieron sus preguntas orales a que por favor si las escribieron al final nos la den mis compañeras del tribunal o a mi persona nosotros vamos a recoger esas preguntas y se las vamos a hacer llegar posteriormente a las personas candidatas para que ellos posteriormente realicen las respuestas entonces en esta fase cada persona candidata tiene ocho minutos para responder el orden en que se hace va a ser primero don Luis Guillermo Carpio Malabasi luego tenemos a doña Marlene Vique Salazar y luego le corresponde a la señora Rosa María Vindas Chávez entonces ocho minutos para realizar para proceder a responder las preguntas que aquí se han dado bien gracias voy a empezar de las de más a las de menos sin que eso signifique importancia pero tenemos dos réplicas una de ocho minutos que es esta y otra de seis de cuatro perdón ante tantas consultas difícilmente voy a poder consultarlas o terminar ahora y estaría concluyendo en la siguiente no la voy a dejar ninguna sin contestar voy con el centro unitario de Cartago que es la mayor preocupación doña Ana no me deja mentir hicimos yo fui vice-rector de don Rodrigo Arias cinco o seis intentos por construir este centro por comprar el terreno primero y luego por construirlo por una razón o por otra siempre se nos caía a veces decíamos de forma jocosa que seguro el muñeco lo teníamos nosotros el de Cartago porque siempre existía una razón de que no entendíamos que pasaba el año hace dos años empezamos a trabajar en un proyecto un proyecto que era para nosotros desprensador y es el que nos va a permitir que la UNED ese salto que necesita es un proyecto donde incluimos un centro universitario para Cartago moderno donde inclusive no solo tendría las capacidades que tienen ahora sino estarían mejorándose con laboratorios de ciencias naturales laboratorios de cómputo que estarían abiertos mañana tarde y tarde y noche y fines de semana también y además de eso se estarían abriendo laboratorios para ingeniería en Cartago ya nosotros empezamos con la ingeniería industrial ya tenemos ingeniería informática ingeniería agronómica y vamos a abrir una nueva ingeniería que es la ingeniería informática con énfasis en telecomunicaciones ese proyecto y hoy puedo decirlo ya gracias a Dios ya está financiado son más de 4 millones de dólares 2 mil y resto de millones de colones y lo único que nos falta ya tenemos el visto bueno de Setena ya está el visto bueno de la salvaguarda que el Banco Mundial tiene que dar un un sello ya está listo y lo único que nos falta es una una salida de aguas aquí en la municipalidad que en algún momento nos hemos desesperado porque nosotros la solicitamos y la por donde le íbamos a sacar las aguas hicieron la ciclovía entonces después nos dijeron bueno cuál alternativa tenemos y donde íbamos a sacar las aguas en segunda alternativa hicieron un monumento al al bollero exactamente donde entonces hace 3 semanas estuve aquí reunido con los ingenieros y nos dieron otra alternativa pero tenemos que hacer inclusive obra pública nosotros romper calles para sacar eso ya estamos trabajando en eso eso es lo único que falta ya ayer casualmente tuve reunión con la gente del Banco Mundial y están esperando que demos la licitación para empezar siendo así este mismo año estaría saliendo la licitación para que la construcción inicie el año entrante eso es ya está garantizado y eso se está trabajando de una forma clara de la construcción nos lleva al andar como dijo Don como hijos como chiquitos y mamá tiene razón pero Don lo que yo estoy planteando es que con este proyecto que estamos financiando es subir los estándares en educación a distancia ya la educación a distancia no usa aulas hay cualquier cantidad de alternativas para evaluar eso es lo que queremos hacer pero necesitamos la infraestructura básica infraestructura telemática ya no usan aulas imagínese la UNED de España que tiene 180 mil estudiantes para aplicar exámenes ¿cuántas aulas necesitarían? no existirían y la UNED de España en educación a distancia da hasta medicina somos hijos de ella tropicalizados y adaptados a nuestras necesidades y nosotros lo que queremos es subir nivelarnos en lo que está en la modernidad en este momento en la educación a distancia ese es el salto que tenemos que dar propio de la cultura nuestra y de las capacidades nuestras pero esas desigualdades que se están dando ahorita en este momento las estaríamos solventando don Carlos la virtualización que se está dando en algunos fenómenos institucionales sobre todo la docencia eso no es educación a distancia la virtualización es una herramienta de la educación a distancia no es educación a distancia algunos profesores por iniciativa propia están tomando algunos PDFs algunos subir pegar algunos documentos y se están manejando tal vez por facilidad y eso no es adecuado porque no obedece ni a una estandarización institucional ni mucho menos a una autorización de la vicerrectoría académica que es donde se deberían estar dando esos procesos aunque no es de la vicerrectoría son propios de cada cátedra bajo su propia autonomía pero cuando queremos virtualizar tenemos que tener mucho cuidado porque la educación a distancia no es virtualización la virtualización es una herramienta de la educación a distancia son muchos pasos adicionales a los que se tienen que dar para lograr eso la asamblea universitaria por supuesto usted más usted lo ha visto o sea ha sido una frustración es un órgano colegiado hasta ahora este tribunal y les tenemos que hacer el reconocimiento ha logrado que se conforme como tiene que ser por eso es que ahora si tenemos asambleas más seguidas pero hay que limpiar una agenda pero son 140 y resto de personas pensantes que tienen el derecho hablar y opinar y en los órganos deliberativos eso pasa las prioridades se están dando limpiamos la agenda y entramos a analizar el estatuto orgánico pero bajo igualdad de condiciones donde los estudiantes puedan asistir a las asambleas sin necesidad de verse afectados porque tienen tareas porque tienen exámenes entonces las convocatorias se hacen más difíciles existe las ofertas totalmente de acuerdo con usted inclusive no sólo el hecho de que son anuales sino que a veces en el año siguiente se interrumpen hemos tenido casos de estudiantes en que se han detenido que no se han podido graduar porque ese año el curso que les faltaba no se estaba dando esa es la flexibilización académica que estamos dándole pero precisamente las soluciones tenemos que darle en conjunto se está trabajando mucho en eso y son soluciones a los modelos que teníamos en este momento que tenemos que flexibilizarlos para adaptarlos a las necesidades actuales en algún momento eso no fue un problema ahora sí porque el estudiante está demandando más capacidades para poder tener su grado académico con mayor prontitud el mercado laboral lo exige ahora antes teníamos más flexibilidad bastaba tener yo me acuerdo con 28 24 créditos universitarios y ya con eso hasta trabajo conseguíamos ahora necesitamos el título y ahí es donde viene ese cambio que tenemos que darle y del cual comparto totalmente con usted el encadenamiento efectivamente hay una alternativa que nosotros ya la planteamos y ahora recordando algo se planteó hace más de años el resto pero la oficina de recursos humanos lo detuvo me imagino que ahora van a decir por qué pero se detuvo desde hace más de un año y ahora lo vamos a reactivar tenemos la coyuntura propicia para reactivarla para que las personas que están en cadenas obtengan esa propiedad que tanto se merece hay el Conect bueno ya tengo el tiempo continúo ahora gracias bueno vamos a ver cómo voy contestando con respecto a la preocupación del centro universitario de Cartagüe y la construcción efectivamente en el proyecto AMI que fue formulado desde hace dos años la iniciativa IVA 2 se llama Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional Centro Universitario de Cartago es una iniciativa que está financiada con los con un préstamo del poder ejecutivo para las cuatro universidades por 50 millones a cada una en el caso de la UNED en la administración del candidato que tengo a la par se propusieron nueve iniciativas entre ellas una es la construcción del centro universitario de Cartago este proyecto AMI requiere de una yo diría que es un megaproyecto son palabras mayores y requiere de una gestión administrativa realmente muy efectiva y muy eficiente para que esto pueda salir adelante eso creo que resuelve de alguna manera las preocupaciones que tienen algunos de ustedes la persona que quede en la rectoría le tocará gestionar y llevar a cabo que eso se llegue a concretar o sea es un proyecto que no tiene nombres y apellidos es un proyecto que está financiado con recursos del pueblo costarricense porque es un préstamo del gobierno al Banco Mundial y que se hizo para el desarrollo de infraestructura tecnológica y física de algunas que requerían las universidades debo decir con respecto a la virtualización que menciona don Carlos efectivamente hay un problemita hay un problema conceptual a nivel interno de la UNED de que se entiende por educación a distancia y que se entiende por virtualización para mí la virtualización no es una herramienta de la educación a distancia la educación a distancia es una forma de que las personas aprendan y existen muchas formas de que las personas puedan aprender a distancia la tecnología los medios precisamente es eso un medio para poder aprender yo nada más quiero hacer una aclaración rápida en esto aquí hay una diversidad de estudiantes y los cursos tienen diferentes niveles de dificultad imagínese usted un curso de matemáticas de física o de química bajo un esquema que no funciona yo fui tutora 31 años y le puedo asegurar que los estudiantes en los cursos de alto nivel requieren del apoyo tutorial para poder que ellos avancen matemáticas actualmente y estando como tutora empezamos a utilizar la plataforma como un complemento apoyar pero dejarlo sobre eso es cuidado convertimos a la UNED en una universidad de exclusión y no una universidad inclusiva con respecto a la asamblea universitaria usted tiene toda la razón don Carlos efectivamente es inoperante ahora se dice que si se va a funcionar pero imagínese son 5 años de gestión y nada ha querido cambiar entonces la pregunta que yo me hago es realmente se quiere cambiar la universidad y modificar el estatuto orgánico para hacer una universidad más efectiva o es simplemente ahora sí porque hace 5 años llegó el momento y hoy es la UNED del futuro pero lo que nosotros vemos es que todo sigue igual el otro asunto es con respecto a Mónica que hizo el centro yo creo que ya con eso le contesté a Mónica con respecto a Frank Castillo como estudiante Frank déjeme decirle que la oferta académica como usted dice que espera un año y que debe esperar otro año más eso es un problema de gestión porque hay cursos que efectivamente deberían brindarse todos los cuatrimestres y no una vez al año porque entonces los estudiantes se atrasan la pregunta es una excelente pregunta la que usted está haciendo y en eso la UNED se está convirtiendo en un techo para que los estudiantes puedan graduarse en el momento que requieren si esta servidora llegara a la rectoría que eso es lo que espero es porque la UNED necesita un cambio y una renovación en la gestión académica pues le garantizo que eso va a cambiar con respecto al encadenamiento de los puestos efectivamente en el año 2007 siendo su papá miembro del consejo universitario y puede dar fe de esto existe una política muy clara en el consejo universitario donde se autorizó a la administración hacer esos códigos paralelos la pregunta que yo me hago es porque 7 años después todavía no se ha hecho ok pero el asunto es que ya desde antes se había hecho por parte del consejo universitario con respecto a hay una pregunta que me hicieron que me interesaba pero es que no es donde la puse que es la Genori es lo de gestión local ok Genori mire este es uno de los programas fundamentales de la UNED en la parte de extensión es formar líderes gestores de desarrollo en las comunidades y el consejo universitario en el 2002 y 2004 tomó ese programa que lo tenían escondido y más bien lo sacó es muy importante también déjeme decirle que para mí la extensión es el motor del desarrollo en la UNED porque la UNED es una universidad de extensión por su ley de creación como no me da tiempo poderla contar pero bueno ya muchos compañeros hacen uso de eso desde que yo la menciono es muy claro de que la UNED puede entrar cualquier persona obtener un técnico o algo sin primaria ok como iligarla bueno precisamente en el programa yo propongo eso que debe existir un planeamiento académico con una visión este integral y no tan fragmentada como existe hoy extensión por un lado las escuelas por otro investigación por otro no si no se articulan las tres actividades sustantivas de una universidad que le hace honor a esa condición de universidad tenemos problemas y seguiremos exactamente no dando las respuestas que usted hoy está pidiendo el otro asunto es déjenme para ver si estaban Frank ya Mónica creo que ya están Don también verdad ya le contestamos Luis Carlos con el asunto del CONED aunque se le hizo la pregunta al señor rector me parece que yo también la voy a contestar porque eso tenía que ver con el consejo universitario a la UNED se le aprobó una ley que se llama la ley 8457 para fortalecer las becas de estudiantes para reconstruir el centro universitario Pavón y para el desarrollo de las tecnologías de la plataforma tecnológica de los centros universitarios pero además para financiar el CONED el CONED para mí es un un proyecto visionario solo que requiere de una gestión académico administrativa que no le caiga encima a la UNED sino paralela independiente para que pueda dar una respuesta asertiva me parece que quizá los problemas que se dieron con el consejo superior de educación que fue el que dijo no más con la UNED que es lamentable es porque no se llevó a cabo de manera adecuada toda la gestión y no se le dio el acompañamiento académico a los estudiantes que realmente requerían va que rápido y el otro es la otra cuestión bueno si me falta una me faltan varias las contesto ahora en la réplica porque ya se me fue el tiempo gracias bueno es que con la ley 7600 que menciona doña Ana Isabel ¿verdad? me parece fundamental lo que ella está diciendo efectivamente imagínese que a veces hasta en la sede central ha habido problemas para que se resuelva costó mucho que se pusieran los ascensores para la gente tiene usted toda la razón Ana Isabel y viera que le voy a decir con la mayor honestidad me alegra muchísimo las instalaciones que tiene porque tiene más espacio pero viera que le tengo mucho temor a este edificio cuando dije yo cómo hace la gente aquí con la ley 7600 para subir o esas gradas o esos ascensores y cómo hace pero bueno el asunto es delicado yo creo que la UNED tiene una responsabilidad pero no solo la UNED sino todas las instituciones estatales porque es una ley de hace muchos años bueno yo voy a empezar por el final don Luis Guillermo en uso de el conocimiento que tiene en materia de la pregunta de don Frank Castillo sobre el encadenamiento indica de que hace unos años y según doña Marlene desde el 2007 se estableció una propuesta para eliminar lo que es el encadenamiento solo que hay un pequeño problema y por eso es que el cambio está en el respeto a las competencias por tradición en la UNED las decisiones se toman centralizadas y entonces resulta que las unidades que tienen los conocimientos centro universitario de donñana las necesidades que ustedes tienen los estudiantes las necesidades que ustedes tienen y así es la historia en esta administración y para atrás en todo sentido teníamos un problema que está resuelto en la norma pero como las normas de la UNED son de adorno es el problema nuestro reglamento dice que cuando una plaza queda vacante se tiene que nombrar y a los seis meses de si hace un tiempo se tiene que sacar a concurso y nombrar pero como vivimos una administración de terror y si usted no está con la administración y acordado a todo lo que la administración quiere usted puede ser sacado era con el interenazgo que era la forma más fácil de presionar entonces ¿qué pasó? jefes y directores no sacaban las plazas a concurso y se denotó este problema de los encadenamientos la verdadera solución es respetar la norma y que los jefes a los seis meses a más tardar ahora un año saquen a concurso y den estabilidad laboral si esa estabilidad laboral se hubiera dado en administrativos y tutores yo les cuento si los tutores estarían viendo nuestra universidad como simple y sencillamente una extra o si estarían formando parte de la UNED y ayudando a resolver el problema porque cuando se trabaja en equipo y se buscan soluciones conjuntas es más fácil entonces ¿qué pasó? efectivamente hace año y medio en mi administración cuando era jefe de recursos humanos porque ahora equitativamente o perdón inequitativamente me suspenden el nombramiento por interpretaciones de norma ahora si va a tener la oportunidad la administración de aplicar ilegalmente una solución que no procede ¿por qué se paró esa solución? quienes conozcan un poquitito de la ley financiera saben que el principio básico de la administración es que usted no puede hacer ningún proyecto si no tiene sustento financiero y la gran idea de la administración es que cuando una persona tenga mucho tiempo de estar encadenada se cree un código paralelo ¿qué implica un código paralelo? darle presupuesto a un código que no existe y nombrar en esa plaza o sea perdón no va por eso la oficina de recursos humanos y no la oficina de recursos humanos para conocimiento de la administración sino financiero conjunto con recursos humanos dijimos que legalmente no era procedente ahí está la respuesta problema fundamental don Carlos problema fundamental en materia de la identidad del tutor es que al tutor o sea tenemos vicerrectorías tenemos direcciones que perdónenme pero discúlpeme con el dolor del alma no sé qué están haciendo ¿por qué? porque lo básico si yo tuviera un equipo de trabajo y estuviera en la docencia solamente porque soy docente y lo veo desde abajo pero no sé qué está viendo el de arriba es que todos los docentes conociéramos las metodologías y la pedagogía de virtualización y que aprovecháramos al máximo lo mismo por favor un correo ¿quién no lo puede usar? por favor ahorita decir cierto hay áreas alejadas que no tienen acceso a un celular que no tienen acceso a una tableta pero para eso podemos ser emprendedores y ver la metodología en que lo hacemos pero decir en este momento en este momento en todas las casitas por más humilde que haya hay casa antena y teléfono celular y todo el mundo tiene ahorita al menos un teléfono celular no podemos decir que eso va a ser innovación y si no volviendo a los orígenes y no porque otros compañeros lo digan voy a evitar hacerlo yo soy totalmente normativa conozco la ley de creación y efectivamente cuando estudié eso me di cuenta que el CONED tiene en el artículo 5 la base y no se ha terminado y se requiere y si hay una determinación de necesidades que dice que se requiere el CONED nadie lo cierra téganlo por seguro ahora ¿qué sucede? si yo como director no doy las pautas y no digo señores montar PDF no es virtualización y no digo señores vamos todos al curso de virtualización y a montar en línea nuestros cursos yo les puedo decir con mi equipo de compañeros en economía todos los cursos están macro micro economía general ustedes los invito a que entren a Mural y esos cursos están para trabajar en línea que no se use totalmente en línea no es necesario quien quiere lo trabaja así quien no quiere tenemos otras metodologías y para eso tiene que estar el tutor pero lo que falta es innovación si empezamos con la radio ¿por qué no trabajamos con la radio? si un curso es tan caro digamos que quedó un estudiante rezagado si tenemos la videoconferencia que es tan buena ¿por qué no nos apoyamos en esa metodología? le decimos vea mijo te me quedaste por fuera no te puedo abrir te urge aquí está el curso en una videoconferencia y tenemos un apoyo en la cátedra como un call center para respuestas y apoyo específico para los casos que lo ocupan con respecto al crecimiento no voy a hablar del edificio porque eso es AMI y ya eso es un proyecto que está pero la internalización si me preocupa somos una universidad de avanzada debemos ser una universidad de avanzada sin embargo en nuestra currícula no tenemos un segundo idioma en nuestra currícula no tenemos tenemos las carreras más largas entonces somos públicos y supuestamente somos los más baratos pero si hacemos estudios de costo de beneficios tal vez somos los más caros y en nuestra carrera en nuestra universidad a pesar de que podríamos tener con iniciativa muchas cosas no tenemos la internalización ¿por qué? porque no hemos hecho convenios con universidades internacionales porque si no podemos atender ni siquiera a los muchachos de los call centers sabiendo de que es uno de nuestros mercados metas porque cumple con lo que dice el artículo 1 de nuestra ley y son los que ahora nos ocupan para poder ser profesionales si no hemos logrado eso ¿cómo? el administrador que es el que debe ser visionario no ha podido lograr un convenio con universidades internacionales eso es lo que quiero cambiar ya saben si quieren una netic novedosa voten por Rosa muy bien vamos a pasar al tercer periodo de réplicas donde las personas candidatas pueden ampliar sus respuestas o bien si quieren abortar el tema de consulta hacia otra persona podrán hacerlo para esto vamos a tener seis minutos y el orden inicia doña Rosa María Vindas Chávez continúa don Luis Guillermo Carpio Malabasi y finaliza doña Marlene Vique Salazar discapacitados discapacitados desigualdades desigualdades que tema más difícil de tratar que tema más difícil de tratar cuando estamos en una institución donde el trato desigual para estudiantes y para funcionarios es pan nuestro de cada día es pan nuestro de cada día el desconocimiento de la norma o el omitirla o el no querer conocerla hace de que la administración y el consejo universitario se tiren uno a otro la pelota y ahora se preocupan de por qué jefes y directores se nombran de la forma en que se están nombrando cuando desde que esta funcionaria ingresó les dijo señores tenemos un error la norma dice que jefes y directores no son de concurso es la administración la que puede definir cuál jefe establece por un procedimiento de doneidad perfecto y ponga ese jefe a ejecutar lo que tiene que ejecutar ponga ese director a que homogenice la tecnología que vamos a usar ponga ese director a que no me llene los estudiantes de pdf y que sea un director o un tutor que se capacite al estilo UNED desigualdades como hubiera querido esta persona Rosa María Vindas haber tenido las mismas oportunidades para generar un plan de trabajo para poder llamar a formar grupos en una institución donde el candidato Luis Guillermo ha podido convocar y lo ha dicho ya está haciendo grupos de trabajo en campaña para su gestión mientras que otros candidatos no tenemos esa posibilidad porque quien se junte con otros candidatos tienen situaciones que no les permite tener libertad de expresión como puede ser que un día como hoy en esta universidad equitativa con todo el esfuerzo y amor que hice en mis afichas me doy cuenta de que en la universidad todos mis afiches bueno al menos del edificio A fueron eliminados y nadie sabe del B perdón del B fueron eliminados no tuve tiempo de ir a ver los otros como va a haber equidad cuando la representante estudiantil de esta universidad y la presidenta estudiantil públicamente dan su adhesión al candidato oficialista señores son cosas muy difíciles de afrontar para decir que hay equidad pero la verdad es que esta campaña tiene que ser de ideas y las ideas y las innovaciones no son necesariamente cambios muy grandes son simples y sencillamente tomas de decisiones de ya no decir después de siete años el momento llegó el momento pasó y nada pasó no hay que tomar con responsabilidad las decisiones y si somos los administradores administremos planifiquemos evaluemos rescatemos lo bueno y cambiemos lo malo busquemos convenios internacionales cuál es el propósito ustedes pueden ver mi último propósito en en las preguntas creo que mi plan de trabajo el último la última pregunta que yo me hago a mí misma es cuál es el deseo de esta candidata para la UNED quiero hacerla una universidad de calidad de prestigio internacional el estudiante unediano si estuviéramos en Harvard anduviéramos con un rótulo como alguien ahí que estuvo una semana y dijo estuve en Harvard bueno el estudiante unediano tiene que estar con la frente en alto como el girasol viendo al cielo y diciendo si tengo las competencias para estudiar a distancia tengo muchas mayores posibilidades de surgir quien puede ser un estudiante unediano y quien va a una entrevista de trabajo y si tiene una persona que con competencias y conocimiento en la materia se da cuenta de que es autodidacta tiene mayor posibilidad pero en el tanto no respetemos las competencias en el tanto la administración siga tomando decisiones en la cúpula en el tanto tengamos una organización donde el rector es el presidente del consejo universitario y es a la vez el presidente de la asamblea universitaria y al final nadie lo deja hacer nada porque son todos los demás los que le han evitado avanzar no se vale no se vale cada quien tiene que asumir sus responsabilidades y es mejor ponerse pocos objetivos pero lograrlos un objetivo consolidar el CONED es necesario se demanda cuánta gente no puede estudiar y ha sido la gran solución se tiene que mantener el CONED se tiene que romper ese triángulo de poder que no no ha logrado que la UNED despegue adecuadamente tenemos que llegar y respetar las competencias tenemos que revisar nuestra normativa y cumplirla si somos autónomos la autonomía no la da nuestra norma la norma no está simple y sencillamente para verla la norma está tan bien que si la respetáramos tendríamos sistemas salariales muy buenos yo por ahora los dejo y me despediré en el siguiente cierre muchas gracias bueno en estos en estas oportunidades es tampoco el tiempo que nos dan que a mí me gusta aprovecharlo para ofrecerles a ustedes las ideas que tenemos lo que estamos proponiendo pero no voy a gastar tiempo en atacar a otras personas porque en realidad yo creo que ustedes vienen aquí a tratar de entender qué es lo que queremos hacer con esta universidad aquí me gustó mucho la pregunta ahorita no ubico quién fue sobre emprendedurismo porque casualmente lo que nosotros estamos buscando con la propuesta que es una propuesta muy simple de nueve de nueve iniciativas es que hay dos casualmente la número 7 y la número 8 que en el programa lo pueden ver en la página que está destinada para que las personas estudiantes activas y emprendedoras obtengan oportunidades ¿verdad? para decidir su proceso de aprendizaje y además de eso dando más oportunidades a participar con mejores herramientas para diseñar su proyecto de vida pero además de eso el emprendedurismo lo estamos llevando un poquito más allá que es para trabajar con los estudiantes graduados casualmente por la problemática que se está presentando de que muchos estudiantes se gradúan y no existe donde trabajar o no hay puestos de empleo entonces la idea es que la universidad trascienda y ahora ya no solo los mecanismos para el estudiante que está activo sino también ir y ayudarlo para que pueda formar sus propias empresas una vez que se haya graduado porque es lo que se está pretendiendo claro yo espero por ejemplo que la asamblea legislativa termine de decidirse con la banca de desarrollo por ejemplo esa es una de las mejores alternativas que tiene este país pero está estancada y ojalá lograra porque casualmente la universidad está esperando ese tipo de financiamiento para poder desarrollar proyectos de emprendedurismo el señor que hablaba que es papá de una estudiante manifestaba una su nombre perdón don wilson usted tiene muchísima razón en cuanto a que la cultura educativa en este país en este momento está muy rezagada con el uso de las tecnologías el ministerio de educación pública anunciaba recientemente y lo pude ver si no me equivoco fue en el estado de la educación que el 94% de las escuelas y colegios ya tenían acceso a los laboratorios de cómputo eso se ha dado en los últimos 2-3 años yo creo que ese fenómeno no se puede analizar como una fotografía es todo lo contrario es un fenómeno de que estos muchachos jóvenes y niños están teniendo la oportunidad ahora que no tenían antes y van a tener competencias ahora que no tenían antes y que son los que nosotros vamos a tener que recibir en unos años y tenemos que prepararnos para ellos entonces esas alternativas son las que nosotros estamos buscando que ofrecerle a ese grupo a esa generación que viene porque la universidad definitivamente tiene que recibirlos de muy buena manera y no puede ser que haya personas que haya estudiantes que quieran llegar a la UNED buscando una universidad moderna y se vayan a encontrar con una universidad vieja una universidad de papel y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar ver cómo hacemos para ir modificando ese tipo de mala praxis y poder empezar a diseñar mejores alternativas ¿alguien hablaba del intercambio la preocupación que tenía y la internacionalización? Mira que casualmente este año pasado logramos presupuestar por gestión que se hizo en Conare 50 millones de colones y ya se empezaron a mandar los primeros estudiantes al exterior ya hubo estudiantes que tenían eso lo lleva a la dirección de asuntos estudiantiles yo no me he metido en eso pero estudiantes muy calificados que han tenido muy buenos promedios ya fueron algunos fueron a Alemania estuvieron en Estados Unidos estuvieron en España estuvieron en Argentina en México y eso se ha empezado a dar un fenómeno ahora entiendo que la dirección de asuntos estudiantiles lo está perfeccionando porque este año tenemos un presupuesto similar para empezar a hacerlo y empezar a trabajar en esa internacionalización que la única forma de entenderla y de aplicarla es viviéndola muy difícil que uno que si usted no ha podido visitar no ha podido visitar otra universidad poder entender que es lo que se está haciendo allá pero se está haciendo un trabajo completo en eso para dar alternativas muy concretas para todo lo que viene el CONED Luis Carlos el CONED se va a abrir lo cerró el consejo de educación por razones inexplicables pero yo vengo diciéndolo que el día que se vaya don Leonardo Garnier de ministro de educación el CONED se abre pero ya he venido trabajando también con personeros del próximo gobierno y le puedo garantizar que está en muy buena marcha en condiciones favorables para la UNED en condiciones que le van a permitir a la UNED tener mejores alternativas para desarrollar un CONED con mayor posibilidad para el estudiante que lo requiere siempre dependiendo o estamos presentando la alternativa que no dependamos del MEP y que el MEP nos asigne el recurso muchísimas gracias bueno ahí don preguntaba si la UNED está se me fue don bueno es una lástima pero estaba preguntando si la UNED formaba realmente personas emprendedoras yo debo decir que no falta mucho por hacer esto y no falta demasiado pero he aprendido también como educadora algo importante que como estudiar a distancia es muy difícil y realmente la universidad no le ha brindado las oportunidades a los estudiantes para poder dar ese acompañamiento que requieren y haciéndole la historia de vida a cuatro estudiantes uno en la zona sur uno en Guapeles uno en Privado de Libertad y otro en Limón llegué a comprobar y así lo digo con todo el dolor pero lo digo esas personas se lograron graduar a pesar de la UNED ¿por qué? porque tuvieron que aprender ellas mismas a ver cómo resolvían el problema porque estudiar a distancia es difícil se requiere de mucho acompañamiento y ciertas condiciones no falta mucho yo creo que eso es importante el emprendedurismo a lo largo como un eje transversal de la currícula porque hoy tenemos problemas de empleo y cada vez el asunto va a ser más difícil eso hay que tenerlo muy claro y una rectoría lo tiene que tener muy claro la tecnología no resuelve eso el otro asunto es algo que dijo Juan Carlos de que el ausentismo él nota ausentismo en las tutorías y que es un gasto ya habló la palabra de gasto para mí cualquier cinco en educación es una inversión nunca puede ser un gasto y en ese sentido creo que hay cursos de la UNED que requieren o asignaturas que requieren el apoyo tutorial y si los estudiantes contabilidad administrativa hay cursos muy difíciles que ustedes lo tienen estadística inferencial etcétera que si no tienen el apoyo académico de un tutor difícilmente un estudiante lo puede ganar el otro asunto que quería decir es con respecto a el a don Wilson don Wilson tiene usted toda la razón se le da a los estudiantes y les dice ahí va el curso en línea yo a veces pregunto ¿cuál línea? porque no se le da ninguna inducción no se le dice cómo se tiene que utilizar y falta mucho que hacer eso tiene que corregirse y corregirse mucho para que realmente lo que se le ofrezca como actividades curriculares le permitan a la persona aprender también había otra pregunta que mencionaban sobre la parte internacional Magali mi nuera es estudiante de la UNED de España y en este momento está haciendo la pasantía de su programa en Guatemala ok quiero decirle como parte de la currícula ya tiene establecido que el estudiante para graduarse tiene que hacer una pasantía en otro país entonces eso se lo digo porque me sorprendió y no es de 15 días ni de una semana es prácticamente casi de 3 meses para poder socializar e interactuar con otras culturas con otros saberes con otros saberes locales y comprender que el mundo tiene muchas como visiones y eso es importante yo tengo muy claro cuál es la importancia de la internacionalización para los estudiantes y eso se tiene que fortalecer en todos los programas de la UNED el otro asunto que quería destacar con respecto a lo que mencionaba déjeme ver es doña Ana Isabel vea Ana Isabel usted habló de las desigualdades pero la ley 7600 es una de tantas pero hay en todos los centros universitarios que hemos visitado y no ahora sino todas las veces que vamos nos damos cuenta que existen grandes desigualdades en las condiciones que tienen los centros universitarios Cartago cerca de 2000 estudiantes en matrícula ¿cuál personal tiene? cerca de 6 personas nada más más bien yo informé al consejo universitario de cómo Ana Isabel con una gran capacidad puede realmente liderar este centro universitario con 6 personas pero hay centros universitarios con matrícula muy baja que con costos superan los 100 y tiene hasta 17 personas entonces ahí es donde yo noto que hay una distribución de los recursos de manera desigual si yo llegara a ser rectora de esta universidad Ana Isabel tenga plena seguridad que sería justa en la distribución de los recursos porque si es bueno valorar cuáles son las condiciones que tienen porque todos los centros merecen imagínense que ustedes reciben algunas tutorías pero hay centros que fuimos a OSA a Ciudad Nelly a otros centros donde no reciben tutorías o sea pagan lo mismo que pagan ustedes aquí pero ellos no tienen los mismos servicios entonces ahí es donde se notan las grandes desigualdades que tiene la universidad y siempre nos dicen si las vamos a resolver con la tecnología no es cierto ahí no se resuelve el asunto con la tecnología la tecnología es un medio pero recuerden que lo que hoy es nuevo mañana es viejo y si seguimos ese juego nunca la vamos a alcanzar entonces hay que ser muy hábiles en ese sentido quiero decirles el otro asunto creo que puede contestar es que la fundación Omar Dengo se creó en 1987 y la informática educativa en secundaria por ahí de los 90 a 95 y hay estudiantes que aprendieron el logo y una serie de programas en las escuelas y están tienen mayor fluidez tecnológica claro que la UNED tiene una obligación con bajar la brecha digital pero muchos de esos estudiantes ya pasaron por la UNED y se han ido o se grabaron con la UNED no es hace dos o tres años que apareció la tecnología muy bien vamos a hacer el cierre de la actividad les vamos a dar a las personas candidatas unos dos minutos para que ellos puedan hacer el cierre de todas las presentaciones y al final queremos dar unos avisos muy importantes para todos ustedes entonces vamos a continuar con esta etapa de cierre dos minutos el orden es doña Marlene Vique Salazar luego doña Rosa María Vindas Chávez y luego don Luis Guillermo Carpio Malavase bueno primero que nada un agradecimiento especial de mi parte realmente me siento sumamente agradecida que hayan tenido la tolerancia y la paciencia hoy de estar aquí con nosotros a la señora de teología que la veo allá atrás mis felicitaciones por ese empuje yo quisiera ser como usted cuando sea grande que yo creo que por ahí voy pero en todo caso decirle que me parece excelente lo que está haciendo y me orgullece que la UNED la tenga como estudiante decirles además que confíen en esta servidora esta mujer conoce la UNED fue tutora y conoce cuál es realmente la misión social de la universidad solo quiero que tengan la gentileza los que no tienen que se lean el programa leanlo con detenimiento y si no entran al blog y ahí aparece las 13 páginas de cómo es que esta persona mira la universidad una universidad más inclusiva más equitativa más justa y que realmente cumpla a cabalidad con la misión que le dio el legislador cuando la creó es que llegue a las poblaciones de menos perdón las personas ya voy no me saque el dedo porque me ponen nerviosa o sea es el asunto que puede llegar a las poblaciones de menos recursos la UNED es una conquista del pueblo costarricense hay que fortalecerla para que siga adelante el AMI es un proyecto muy importante por 5 años pero la UNED es más que eso debe continuar los 5 años que puede dar el AMI muchísimas gracias bueno don Wilson lo deje para último no creo que se me fue su tecnología la cultura tecnológica es increíble que ahora que estamos en campaña ahí ustedes verán en mi rotulito que espero que de aquí no desaparezca está mi twitter y mi facebook tenemos ya alrededor de una semana y resto de andar en campaña y el uso tan siquiera de estos medios es mínimo y no porque yo tenga pocos seguidores porque también le doy seguimiento a otros candidatos que tienen sus seguidores y estudiándolo no hay mayor cultura tecnológica es mentira la gente el correo electrónico es lo más eficiente porque ahí se contesta y se dice verdaderamente yo le doy las gracias a todas y a todos ustedes por la paciencia que han tenido no es mi mi idea venir a discutir no es mi idea venir a polimizar pero hay que dar la realidad de la UNED y hay que decir lo que está pasando en la UNED y hay que preocuparse porque presupuestariamente la UNED está mal y hay que preocuparse porque el AMI no resuelve todo y hay que preocuparse por el compromiso que le queda a las generaciones futuras con el proyecto AMI yo les digo a ustedes llegó la hora del cambio el futuro no ha llegado lo que se hizo en el pasado que estuvo bien o mal ya pasó el presente soy yo si ustedes quieren un verdadero cambio de la UNED yo les ofrezco liderarlo administrarlo con ustedes y para el país muchas gracias bueno muchísimas gracias por su paciencia en realidad creo que ha quedado muy evidente cuál es el papel que tengo que jugar yo aquí hoy más que nunca se ha consolidado lo que yo pensaba pero definitivamente esta es una valoración que se tiene que tienen que hacer ustedes a la hora de elegir son cuatro años de esta gestión ¿está mejor la universidad ahora que hace cuatro años? ¿sí o no? bueno al final de cuentas es un balance en la vida se suman se restan cosas y usted tendrá que ver si esa balanza es así porque para todo es exactamente igual hay errores claro que sí pero lo importante son las capacidades de corrección y las capacidades de hacer grandes si yo te pudiera y tuviera tiempo de decirles a ustedes los logros que hemos tenido para que no escuchen solo las posibilidades de las cosas que supuestamente no han no han no han salido bien no me daría tiempo dos horas ni las tres horas que pudiéramos durar aquí para contarles y cuando hablamos de tecnología qué difícil es para mí tratar de explicar cuando el concepto que usan algunas personas pues ya está de verdad que un poco limitado y difícilmente podría entenderlo pero yo espero de verdad que ustedes sí hayan comprendido el proyecto que estamos pensando ese proyecto de modernización de la institución en miras de buscar mayor equidad yo no sé qué haría doña Ana si yo le digo le vamos a mandar 1200 tutorías mañana aquí no existen instalaciones en todo Cartago para soportarlas muchísimas gracias les invito a visitar la página carpioalfuturo.com y ahí podemos seguir dialogando muy buenas tardes bien bueno muchísimas gracias gracias a todos ustedes porque por estar aquí el día de hoy a todas las personas que nos han seguido por Onda UNED para el tribunal electoral de la UNED es vital es importante este tipo de actividades nos hemos propuesto llegar a todas las zonas del país mediante los centros universitarios para tener personas informadas para que conozcan a las personas candidatas queremos recordarle e informarle si no lo saben en el sitio web de la institución www.uned.ac.cr cuando ingresan hay un banner que dice elecciones rectoría 2014 por favor ingresen ahí para que se informen sobre el proceso electoral este tipo de actividades la presentación que se dio el 27 de marzo la presentación de los planes de trabajo del pasado jueves 3 de abril van a estar también ahí en el sitio web para que por favor las consulten también indicarles para el caso de las personas funcionarias ahí mismo en ese sitio web pueden hacer la consulta del padrón electoral para el caso de los funcionarios para que ingresen sus datos hagan la consulta por nombre completo número de cédula y para que puedan ver su situación si no ahí mismo nos escriben el correo para el caso de los estudiantes importantísimo quiero decirles los requisitos para los estudiantes que según el estatuto orgánico que el estatuto orgánico es la máxima normativa para la institución dispone para que un estudiante pueda ser parte de la asamblea universitaria plebiscitaria que es la que elige a la persona que ocupe el cargo en la rectoría entonces tener 24 créditos perdón 24 créditos aprobados que estén matriculados en el periodo académico en que se realiza la elección en este caso sería el segundo cuatrimestre o el primer ciclo según corresponda y además de eso realizar el proceso de empadronamiento estudiantil del 21 de abril al primero de junio se va a realizar el empadronamiento por la web ahí mismo entonces en la página web van a poder ingresar dice empadronamiento estudiantil ingresan sus datos si cumplen con los requisitos anteriores 24 créditos aprobados y van a estar matriculados va a dejar los va a permitir el sistema este empadronarse pero también vamos a tener el empadronamiento a través del cuaderno de empadronamiento nosotros le vamos a hacer llegar a la delegada nuestra en el centro universitario a Yesenia un cuaderno en donde cuando ustedes llegan y si cumplen con los requisitos anteriores pueden anotarse para empadronarse eso entonces les va a dar a ustedes ya la oportunidad de poder elegir el día de la elección hay que tener muy claro esto va a ser el viernes 20 de junio me acaban de decir un día partido Costa Rica la elección las juntas receptoras de votos van a estar abiertas de 8 de la mañana a 7 de la noche precisamente para que puedan tener la para que puedan disponer de su horario se programan y puedan venir a votar entre 8 de la mañana a 7 de la noche para que tengan en cuenta de haber una segunda votación sería el viernes 4 de julio una segunda votación les instamos a que estén informados en la vida hay momentos en que la incertidumbre nos obliga a tomar decisiones y es algo también del ser humano este no es un momento de incertidumbres creo que más bien es el momento de oportunidades para informarse para discutir para analizar tomemos conciencia de eso para realmente tomar una decisión y es solamente la decisión de cada quien a partir de la información que recibamos a partir de las dudas que despejemos a partir del análisis y la reflexión que hagamos todos somos universidad todos somos UNED y del tribunal electoral les hacemos el llamado a esto a que se informen participen activamente de los procesos electorales muchas gracias de verdad y ahora yo cedo la palabra a la delegada electoral bueno para el centro universitario cartago fue un honor la participación de todos ustedes esperamos que todas sus consultas hayan sido respondidas de la forma correcta muchas gracias a los candidatos a ustedes pero sobre todo por ser parte de este proceso electoral tan importante para nosotros para la universidad y de beneficio para todos buenas tardes y muchas gracias gracias aplausos para la universidad para la universidad de la universidad